Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Mujer, tu programa de todos los lunes, ya lo sabes, aquí en Planeta 2013. Yo soy Mariana Mejía, bienvenido una vez más a este Tu Espacio. Felicidades a todos los papás, aquí en México el día de ayer festejamos el Día del Padre, así que espero que se lo hayan pasado muy bien, muy festejados todos los papás. Muchos superhéroes en las familias, ¿no? Entonces, gracias por todo lo que hacen, gracias por todas sus enseñanzas y gracias sobre todo por existir a estos queridos, queridos papás. Vámonos al tema del día de hoy. Hoy, como siempre vamos a iniciar con nuestra carta de Osho, ya lo sabes, es una semana para reflexionar sobre un tema en especial y este tema nos lo va a dar Osho con su carta del día de hoy. De ahí nos vamos al tema de psicología que tiene mucho que ver con el tema de Osho, es un tema donde también yo te pido que reflexiones. Ya lo sabes, en esta vida no hay coincidencia. Si tú estás escuchando el programa el día de hoy, si estás con tu antena levantada y te llega esta información, es por algo. Entonces, pon atención, escúchala, vívela, que te resuene y de esa forma vas a poder trabajar contigo mismo. De ahí nos vamos con el libro de hoy, no te lo vayas a perder. Es este libro de Matías Estefano, este gran personaje joven que está como totalmente conectado y pasando unos mensajes muy interesantes. Así que no te lo pierdas porque este libro, el día de hoy, si te quedas, lo escuchamos y te interesa, te lo podemos regalar totalmente gratis para ti aquí en Planeta 2013. Ya lo sabes, nosotros somos nada más un medio para darte toda esta información. Y al final, al final, si nos da tiempo unas riquísimas recetas de cocina porque, bueno, estamos teniendo unos problemillas con el internet. Así que hoy no te las prometo, pero vamos a hacer todo lo posible para darte estas deliciosas, deliciosas recetas de cocina. Así que vámonos ya con la carta del día de hoy, de Osho. Esta carta se llama Relámpago. Relámpago, ahorita la vas a ver en pantalla. Es una carta hermosa, representa la torre en el tarot de Osho normal, exacto. Esta torre que significa el cambio, ¿no? Que significa las personas cayendo, estos cambios, estas crisis. Ojo, obsérvate, ¿cómo estás tú hoy respecto a los cambios, respecto a las crisis? Porque aquí viene lo que dice Osho sobre esta carta. Acuérdate que la carta la leo. Yo no me la sé de memoria, yo nada más te la quiero compartir. Entonces, ahí te va lo que nos dice Osho. Osho sobre esta carta menciona lo que hace la meditación despacio y poco a poco. O un buen grito del maestro, inesperado, en la situación en la que el discípulo estaba preguntando algún cuestionamiento. Y el maestro da un salto, grita, lo golpea. Bueno, estas son prácticas zen, ¿eh? No lo hagan por favor. O lo echa fuera por una puerta o incluso lo echa fuera por una ventana. Estos métodos no eran nunca conocidos. Fue solo el mismísimo genio creativo, el Matsu, y él se lo hizo a muchas personas y esto les ayudaba a las personas, obviamente, a iluminarse. A veces era gracioso, imagínate. Tiramos a un hombre por la ventana de una casa de dos pisos. ¡Auch! Y el hombre ha venido a preguntar acerca de qué meditar. Imagínate que llegues tú con tu maestro y le dices, oye maestro, ¿qué medito? Y entonces es el que avienta por la ventana de dos pisos, ¿ok? Y no nada más eso. Matsu no solo lo aventó, sino que saltó detrás de él, le cayó encima, se sentó en su pecho y le dijo, ¿lo tienes? Bueno. El pobre tipo dijo, sí, sí, porque si dices no, él puede golpearte otra vez o hacer algo más. Ya es suficiente. Su pobre cuerpo está lastimado. Matsu se sienta en su pecho y le pregunta, ¿de verdad lo tienes? Él dice, sí. De hecho, lo tiene, porque fue tan repentino, fue de la nada, que nunca de otra forma lo hubiera podido concebir. ¿Qué tal, eh? Estas prácticas, por eso te digo, son prácticas del zen. Por favor, maestros, no lo hagan con sus alumnos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esta carta, ya la estás viendo ahí en pantalla, esta carta muestra a una torre siendo quemada, destruida, hecha pedazos. Un hombre y una mujer están saltando de ella no porque quieran, sino porque no tienen elección. En el fondo está un transparente y meditativa figura representando la conciencia siendo testigos. Y te das cuenta, esta torre y estas llamas están marcando como cada uno de estos centros de nuestro ser. Los puedes llamar chakras, los puedes llamar potenciales, ¿no? Estos centros, ahí estás viendo estas llamas, se está quemando la persona y entonces hay que brincar. Tú puedes estar sintiendo, te puedes estar sintiendo bastante tambaleante ahora mismo, como la tierra que nos tembló el fin de semana. Entonces puedes sentirte en este momento bastante tambaleante, como si la tierra estuviera sacudiéndose a tus pies otra vez. Tu sentido de seguridad está siendo retado. La tendencia natural es tratar de aferrarte a lo que puedas. Pero este terremoto interior es tanto necesario como tremendamente importante. Si lo permites, tú emergerás de los escombros más fuerte y más disponible para nuevas experiencias. Esto es lo importante de los cambios, esto es lo importante de las crisis. Permitirte vivirlo, permitirte aventarte de esta torre, caer y entonces resurgir. Resurgir desde los escombros se podría decir, resurgir desde este nada para volverte algo más. Eso es lo importante que te está marcando esta carta del día de hoy. Obsérvate tú, observa qué estás viviendo, qué experiencia estás teniendo. Porque es muy importante ya vivir un cambio, ya vivir esta experiencia de los cambios, que muchas veces se llaman crisis, y entonces resurgir. Dice Osho, después del fuego, la tierra se reabastece. Después de la tormenta, el aire es mucho más claro. Trata de observar la destrucción con desapego, casi como si estuviera sucediéndole a alguien más. Como si fuera una película, desapegate de lo que te esté pasando en cuestión de la destrucción. Dice sí al proceso, encontrándote con él a medio trayecto. La carta muestra una torre siendo quemada, destruida, hecha pedazos. Un hombre y una mujer están saltando de ella, no porque quieran, sino como bien te decía, no tienen elección. Después del fuego, es tan importante volverte a restablecer. Hay que dejarnos caer, hay que dejarnos sentir esta crisis, este vértigo de no sé qué está pasando, no sé si mi relación ya es momento de cambiar, no sé si en mi trabajo ya es momento de renunciar. Todos estos los puedes llamar crisis, pero las crisis te ayudan. Hay un dicho donde se dice que en la crisis creces, y eso es muy cierto, siempre y cuando tú te estés dando la oportunidad de sentirla, de crecer, y entonces seguro, seguro lo vas a lograr. La semana pasada hablábamos de estas emociones asertivas, de una persona asertiva. Que una persona asertiva no es que no viva crisis, no es que no viva experiencias raras, emociones negativas, claro que las vive, pero las responde asertivamente y no nada más de brinquito, no nada más de reacción. Entonces te voy ahorita a platicar un poco sobre lo que es la crisis y la importancia de que la vivas en conciencia. Esa es la diferencia de una crisis. Vivirla en apego, vivirla en dolor y vivirla en sufrimiento, te hundes. Vivirla en conciencia y entender el porqué de este momento y porqué de esta situación, creces. Siempre decimos en terapia de pareja, siempre decimos que dentro de una crisis en la pareja, es muy importante este parteaguas porque de ahí se puede crecer. Entonces se puede llegar a una complicidad y a una intimidad muy interesante, claro, si lo viven en conciencia. Si lo viven en apego, en necesidad, en agresión, es muy difícil volver a crecer con esa pareja, ¿ok? Entonces, ojo, ojo cómo estás viviendo las crisis. El cómo vives la crisis habla mucho de tu persona. Muchas veces decimos, no, sí, yo soy una gran persona y estoy en yoga y estoy tomando mis terapias, pero viene una crisis y, bueno, gritas, pataleas, corres, lloras, sufres. No, a ver, ojo, no que estabas meditando y no que estabas en tus clases de yoga. Sé congruente. ¿A qué me refiero? Pero vívela también la crisis en conciencia, no nada más tu clase de yoga la vives en conciencia y no nada más cuando meditas con tu grupo lo vives en conciencia. También una crisis, ¿ok? Nuestra vida emocional y nuestra vida personal no es una línea continua. De esto estamos hablando. Existen momentos puntuales que nos van a confrontar con verdaderas elecciones y con decisiones en nuestro recorrido vital y que obviamente tienen la categoría de acontecimiento. Sepárate, no le pongas sufrimiento, no le pongas dolor, desapegate. Acuérdate que ojo te está diciendo, velo como tercera persona y de esa forma no la vas a sufrir tanto. Estos momentos constituyen momentos de aparente detención, pero que son necesarios y fundamentales para poder continuar adelante en el desarrollo personal. Imagínate si la vida fuera una constante línea, si fuera una constante y no hubiera picos ni para arriba ni para abajo, ¿no? Sería como muy gris, sería como muy aburrida. Perdón, es que aquí hay un niño que me está haciendo reír, ¿ok? Sería como gris, sería como aburrida. ¿Por qué? Porque también en la vida necesitamos estos picos de alegría y también estos picos hacia abajo, que lo podemos denominar crisis, acontecimientos, donde nos ayudan a crecer en una espiral. ¿Qué significa eso? A volvernos mejores personas. Si no hubieran crisis, siempre seríamos como iguales. No habría momentos donde tenemos que probarnos a nosotros mismos mejores personas. No habría una conciencia que desarrollar. Entonces, las crisis nos ayudan a dar este brinco y a desarrollarnos como viviéndola en conciencia. Esa es la gran diferencia de lo que te estoy hablando. Hay dos formas de vivir la crisis. Y ahorita yo te voy a hablar de la crisis en conciencia. La otra forma, ya te la mencioné, la otra forma es en apegos, en sufrimientos, en dolores, en culpas, en rechazos, ¿ok? Eso es cuando la vives demasiado fuerte, cuando no sabes qué hace con la emoción y entonces te enganchas y atacas. No lo hagas. Obsérvalo. Ya te dijo Osho, tercera persona, esto está sucediendo, esto está pasando, ¿qué haría yo? Pero tranquilo, tranquilo, respira. En una crisis tienes toda la oportunidad de crecer, ¿ok? Ahora, las crisis personales tienen lugar cuando se produce un choque entre nuestras expectativas y lo que constituyen nuestros verdaderos logros. Es decir, entre lo que pretendemos alcanzar y lo que verdaderamente alcanzamos. La insatisfacción personal, que es el motor de nuestra realización personal, a veces alcanza niveles tan altos que no logramos entender qué es lo que verdaderamente nos orienta en la vida. Una cosa es tener crisis con las personas y otra cosa es tener crisis contigo mismo. Cuando las crisis son contigo mismo, es por una alta expectativa hacia lo de afuera o tal vez hacia lo de adentro. O sea, tal vez también estás teniendo unas altas expectativas contigo mismo. Ojo, hay una frase que, bueno, yo me la aprendí desde chiquita y mamá me la repetía muchas veces. Donde se siembran expectativas se cosechan frustraciones. No tengas expectativas. Vive la vida tal cual es. Vive tus cosas tal cual son. Si tú tienes expectativas de llegar ahorita a tu trabajo y que suceda X o Y cosa, te vas a frustrar. Porque lo más seguro es que sucedan ciertas cosas, pero no exactamente como lo querías. No seas perfeccionista en esta vida. No te va a servir de nada más que para frustrarte. Eso sí. Entonces, cuando tú tienes conflictos contigo mismo, obsérvate. ¿Qué está pasando? Tal vez no estoy haciendo el ejercicio que me gustaría hacer. Tal vez no estoy comiendo como me gustaría comer. Tal vez no tengo la pareja adecuada o que me gustaría tener. El trabajo. Si me explicó, obsérvate. Todo esto se vale analizarlo. Claro, es tu vida. Analízalo. Analízalo cómo te sientes contigo mismo. Resuélvelo. Si el punto es el primero del ejercicio, ok. Inscríbete al gimnasio, salte al parque, camina como puedas. Si el segundo es el comer, búscate a algún nutriólogo, dieta. O sea, soluciona lo que esté pasando en tu vida. Pero, si aún, aparte de solucionar todos estos puntos, sigues con altas expectativas porque ahora quieres volar, créeme que no lo vas a lograr. Hay ciertos límites que tiene el cuerpo que si ya no podemos intervenir. No podemos volar, no podemos saltar grandes alturas, ¿no? O sea, son cosas que orgánicamente no lo podemos lograr. Si tú esperas más de ti en cuestión de tus límites y limitaciones, va a estar muy difícil que lo logres y entonces te vas a frustrar. Resuelve lo que sí puedas resolver en tu vida. Obsérvate, ve la persona que eres. Primero, encuentra lo que no te guste y resuélvelo. Después, agradece por lo que sí tienes y síguelo agradeciendo. No te hagas altas expectativas porque te vas a frustrar. Si eres de tez morena, no te hagas expectativas de en algún momento llegar a ser súper rubia. Te vas a frustrar, ¿ok? Ahí es cuando me refiero que también cada cuerpo tiene sus límites. Vive como eres, a lo que tienes. Saca sí el mejor potencial de ti. Explótate, pero no te hagas expectativas tan altas. ¿Por qué te vas a frustrar, ok? Este es el tema del día de hoy, ya que Osho nos está regalando esta carta de relámpago, en donde, bueno, estamos brincando de esta torre, estamos brincando de nosotros mismos. Hay fuego en nuestro interior, hay fuego en nuestros chakras, hay fuego en nuestros potenciales. Es momento del cambio. Como estás, ya no te está sirviendo ser. Algo necesitas hacer para cambiar. Búscalo. Yo no te puedo dar la respuesta. Encuentra tu ser. Tal vez puede ser en el potencial racional. Tal vez necesites un poco más de conocimiento, un poco más de lecturas, un poco más de estudio. Tal vez en la parte motriz y necesites moverte más. En la parte instintiva y necesites mejorar tu alimentación. En la parte emocional, situaciones con pareja, papás, tus emociones, ¿ok? Tal vez emociones contigo mismo. No sé dónde sea el cambio, pero esta carta te está diciendo que como estás, no estás del todo bien. Es momento de brincar de ti. Es momento de salir saltando y generar un cambio, ¿ok? Vámonos ahora a nuestra segunda sección del día de hoy. No vamos a hacer corte para no perder la continuidad. Vamos muy bien y no queremos que se nos vaya a perder esta información. Así que continuamos y me voy al libro del día de hoy. Este libro es de Matías Estefano. Yo te comentaba que él es un gran, gran, gran personaje. Gemas Tías Gustavo de Estefano nació en agosto de 1987 en la ciudad de Venado, Tuerto, en Argentina. Él mismo se define como uno de tantos trabajadores, organizadores y guías de este comienzo de era, de esta transición que todos estamos viviendo en la actualidad. Él comenzó a estudiar psicopedagogía en la Universidad de Córdoba, Argentina, pero muy pronto abandonó los estudios universitarios ante lo arcaico y obsoleto de la enseñanza oficial. Sin embargo, su misión en este mundo está estrechamente relacionado con la educación. Matías viaja continuamente por todo el mundo dando charlas y conferencias, intentando asistir a aquellos que están en el camino de despertar sus potenciales, ayudándoles a ordenar sus ideas a fin de que puedan prepararse para los nuevos tiempos. Tiene varios libros, este es Vivir en la Tierra, también tiene Vivir en el Universo, tiene otros escritos inéditos que serán publicados próximamente. Este que te voy a presentar entonces es el libro Vivir en la Tierra de Matías Estefano, que si tú lo quieres, te lo regalamos totalmente gratis aquí en Planeta 2013. Es simplemente tu canal. Te voy a platicar un poco de qué se trata este libro, Vivir en la Tierra, guía práctica. El presente libro es una guía práctica que intenta aclarar algunos principios básicos a aquellos que están realizando su aprendizaje en este planeta y que aún no ha podido entender ciertas cuestiones que en realidad son básicas y sencillas. El autor plasma en este librito, librito porque es chiquito, pero yo le llamaría librote, porque en verdad la información que te da es muy interesante. El autor plasma en este libro su visión general sobre lo que somos, dónde estamos y cuál es nuestra misión, dándonos información de primera mano sobre temas tan diversos como el espíritu y el alma, la astrología, las razas humanas, la economía, la política, la educación, Adán y Eva, la historia desconocida, el sistema solar, la vida y la muerte. Los breves textos contenidos en este libro darán sin duda al lector una visión más profunda, clara y tranquilizadora de cuál es el lugar, cuál es su lugar en el universo y en el sendero de la evolución. Este es el libro que te estamos ofreciendo el día de hoy, totalmente gratuito, totalmente para ti. Si tú lo quieres, simplemente te invito a que en este momento entres a nuestro chat, que es Planeta 2013, platiques con nosotros, nos pongas ahí un mensaje, soy tal, tu nombre, por favor, escuche el libro de Matías Estefano en el programa Nueva Mujer y lo quiero. Y entonces, completamente gratuito, este libro es para ti, ¿ok? Planeta 2013 te lo está regalando. Quiero, antes de continuar, te voy a compartir nada más un poquito de… la introducción la hace… perdón, el prólogo lo hace él, lo cual me encanta porque él dice desde los seis años tengo recuerdos de pasados muy remotos, dentro del tiempo y del no tiempo, y nunca supe bien para qué servían, ya que muchos hablaban de estos temas y mucho más detalladamente de lo que yo podría haberlo hecho. No obstante, cuando a los 17 años comencé a hablar a otros de lo que recordaba, me di cuenta de que muchísima gente estudiosa o afín a temas universales, me planteaba cuestiones muy simples, con dudas sobre temas muy sencillos, desde qué es la cuarta dimensión, a cuál es la diferencia entre espíritu y alma, asuntos que mucha gente, leyendo incluso a grandes canalizadores actuales, no lograban aún discernir. Entonces, comprendí cuál era la razón por la cual mis guías me permitieron recordar, a mi manera, todo aquello que rondaba en mi cabeza desde pequeño. Ahora, tomé la decisión de llevar estas frecuentes dudas a un pequeño libro, a fin de ayudar a organizar todas estas verdades. ¿Qué tal, eh? Hasta como que chinita se pone la piel, ¿no? Bueno, este es el libro que te queremos regalar, 100% para ti, Vivir en la Tierra, guía práctica, más tías de Estefano, cuarta edición. Yo voy a un pequeño corte comercial, ahora sí, y regreso, una, dos, tres recetas de cocina a las que nos dé tiempo, pero te las doy. Corte y regreso. Siendo una tía para quien sí, skinque revela. Dos, tres recetas de este cuerpo, A lover knows only humility. He has no choice. He steals into your alley at night. He has no choice. He longs to kiss every lark of your hair Don't fret He has no choice In his frenzied love for you A woman A woman A woman A woman ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Ya tengo para ti dos, dos deliciosas recetas, nada más porque tenemos poco tiempo pero exquisitas y te voy a compartir dos recetas de entradas. A veces nos cae la gente así de sorpresa y no queremos dar vapitas y cacahuates, entonces te voy a dar dos recetas deliciosas, muy rápidas y muy buenas, ¿ok? La primera es un deliciosísimo queso brie al horno. Bueno, se me se va a la boca y seguro próxima vez que tenga invitados lo voy a preparar. Acuérdate que yo te doy la receta, tú escúchala, atiéndela y si te gusta entonces mejor pídemela por correo para que no te esté dando ahorita 345 miligramos. No, simplemente escúchala, si se te hace agua la boca como se me está haciendo a mí, mariana.planeta2013.tv pídemela y te la mando por correo ya con mucho más calma, la preparas y la disfrutas, ¿ok? Entonces necesitamos obviamente un queso brie, ¿no? Redondo, hoja de hojaldre, cucharadas de miel, cucharadas de arándano, cucharaditas de romero y cucharaditas de almendra. La almendra puede ser machacada o no es también picada, ¿no? Eso es a tu gusto. El queso también puede, bueno, ahorita te platico. La preparación es precalentar el horno, en un recipiente mezclas el arándano, la nuez, la miel, el romero, en una superficie lisa espólvoras con un poquito de harina, aplanas el hojaldre, ¿no? para que quede una hojita bien delgada, pones la mezcla del arándano en el centro del hojaldre, colocas el queso brie encima, cubres los bordes del hojaldre con un poquito de huevo, doblas sobre el brie como si fuera un regalo. Este brie va a ir cubierto con este hojaldre. Le das la vuelta al brie envuelto, decoras con trocitos de hojaldre encima, barnizas todo con el huevo, exacto, metes al horno, ¿no? Sacas del horno, retiras y dejas enfriar aproximadamente 10, 15 minutos. Lo estás viendo ahí en pantalla, ¿no? Es este quesito brie, como si fuera un regalito, está cubierto de pasta hojaldre, bueno, delicioso con los arándanos en el centro. Puedes ponerle lo que se te ocurra, yo te digo arándanos no es almendras, pero lo que se te ocurra, que se te antoje con este quesito brie, adelante. Y ahora lo que te voy a recomendar también como otra botanita, otra entrada, son corazones de alcachofa gratinados. Bueno, también se me hace agua la boca. Necesitas, obviamente, una lata, es mucho más fácil, una lata de corazones de alcachofa grandes, huevos, cebolla, consome de pollo, mantequilla, mostaza, leche, harina, queso oaxaca o el queso que tú prefieras, yo te lo recomiendo con oaxaca, y pimienta y sal al gusto, ¿ok? Es muy fácil prepararlo, también, bueno, ahí en la imagen lo estás viendo con un poquito de camarones, le puedes poner tocino, camarón, salchichas, también arándanos, lo que se te antoje. Estas recetas es para que tú seas creativa en la cocina, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vas a preparar? Corta los corazones de alcachofa y los huevos enrebanadas delgaditas, acomódalos en platos individuales para que puedan ir al horno, seis porciones aproximadamente, derritas la mantequilla, agregas la cebolla, caldo, mostaza, pimienta, agregas la harina muy despacio y revolviendo constantemente sobre fuego lento, añades la leche previamente calentada y cocinas revolviendo diez minutos. Si destes la salsita, obviamente, para tus centros de alcachofa, si las deseas que sea un poquito más espesa, agregas una cucharada de harina mezclada con cuatro cucharadas de leche. Distribuyes la salsa hasta cubrir los corazones de alcachofa totalmente, cubres con el queso, metes al horno hasta que dore y listo. Tienes una entrada deliciosa de corazones de alcachofa gratinados. Y te decía, le puedes poner los ingredientes que tú quieras, lo importante es que sea a tu gusto y que sepan deliciosos para ti. Yo ya me voy, que tengas un excelente día, por favor, disfrútalo, vívelo, gózalo. Cambia, si tienes alguna crisis, obsérvate, no caigas en esta crisis, crece en esta crisis. Osho te está dando la oportunidad el día de hoy para que reflexiones sobre estas crisis y no te me vayas al hoyo. Vamos a crecer. Cualquier duda, cualquier comentario, escríbeme, mariana, arroba planeta2013.tv y ahí estamos en contacto. Gracias por tu atención. No te vayas, muchos más programas continúan aquí en Planeta 2013, tu canal. Gracias. 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 Gracias.